Hola amigas, soy Hilda, aquí les traigo un video más de la tienda Walgreens. Aquí hay muchas ofertas, mucho clearance y la oferta del papel que le está súper bien. Pueden escoger entre servilletas, papel del baño y combinar con el cotonel para que les den, cuando gastan más de $25 dan una Catalina de $5. Catalina es un cupón que lo imprime una máquina que está a un lado de la registradora. Entonces estos son, ok, y dice que es de por haber comprado más de $25 en cotonel, scat, toallas o papel, ok. Bueno, aquí está, $3.99 cada uno. El cotonel está a $4.99, pero recuerden que hay un rebate de Ibota de $4.00 en dos. Nos viene saliendo uno después del rebate a $0.99, el otro a $4.99. Pero hay cupones de $1.00 pegados, otros traen cupón de $0.75 y otros de $1.50 que ya no tengo. Pero si no lo tienen esos, hay cupón de $0.75 que salió este domingo y vence hasta noviembre 11, ok. Pueden utilizar esos, cualquiera de los cupones que ustedes tengan, ok. Entonces si agarran así para completar los $0.25 necesitarían dos cotonel, porque están más caros a $4.99, serían $9.98 y cuatro de scat, que serían $3.99 por cuatro serían $15.96, ok. Aquí está. Y sumados los dos cantidades, ya viene saliendo $25.94. Vamos a dar dos cupones de $1.00 de cotonel, que yo di. Quitan $2.00 y cuatro de $75.00 del scat. Sale $3.00, ok. Y la Catalina de cinco que nos dan, sale en total de $15.94, pero nos van a regresar cuatro de Ibota. Entonces viene a salir todo el total a $11.94 entre seis paquetes. Da a $1.99 cada paquete, ok. Por el rebate de Ibota y pues le sale $1.99, está súper bien. Pero yo agarré otra también de, me encontré cupones de $1.00 en scat, que son como este, pero este es de $0.50. Tenían pegados de $1.00, ojalá que encuentren. Bien, búsquenlo acá en mi tienda, siempre, siempre tienen peelings y todo eso. Entonces miren, aquí yo agarré los siete juntos. Ok. Agarré los siete paquetes de toallas. A $3.99 menos un dólar de cada cupón. Ahí están, miren, todos los cupones pasaron súper bien. Un total de $20.93, no usé puntos ni nada porque quiero guardarlos para ahora en la Navidad. Bueno, el día de gracias y todo eso que se ponen muy buenas las ofertas. Entonces, pagué $20.93, no es taxis, claro. Pero me regresaron mis cinco, ok. De la Catarina, haciendo un total de $15.93. Entre los siete paquetes me sale a $2.27 cada uno, que está buen precio para esas servilletas, ok. Y ya ven que siempre se necesitan. Bueno, también les voy a mostrar, también hay cupón de $0.75 para eso. Si no tienen el de dólar, pueden utilizar ese, pagarían como $0.52 el paquete. $2.52 cada paquete, que sale muy buen precio de todas maneras, ok. Aquí está por si quieren agarrar del papel del baño. También hay un cupón de $0.75. Bueno, también les quiero decir, el extra, este jabón, está en clearance, este grandote, grandote. Precio regular $5.99, pero esto tiene bonus 20% más. Son 175 onzas. Este está a $2.99, pero atrás de este estaba otro jabón, que tenía un cupón de $1 dólar, que decía para 75 onzas o más grande. Entonces, califica para ese. Esta me salió a $1.99, ok. Ojalá que tengan el cupón, y si no, pues de todas maneras está muy buena el precio a $2.99, ok. Los Suavitel, estos están a $1.79, pero yo me encontré unos que tenían $2.00 pegados de cupón, ojalá que tengan también y que encuentren. Ahí está, yo utilicé tres cupones de $2.00, porque nada más tres tenían pegado, ok. Pagué $1.16 por los 4 o $0.29 cada uno. $0.29 por Suavitel está súper bien, ok. Bueno, aquí les va lo clearance, me encontré este $0.10, estas especies $0.10, y lo mejor es que expiran hasta noviembre del 19 del año 2019, aquí está, ok. Fíjense, $11.21.19, ok. Entonces le falta todavía un buen ratito. Ahí están todas esas, me encontré 5 a $0.10, me encontré estas películas, miren, a $0.19, estas, estas, esta, y estas $0.59. También me encontré estas galletas a $0.15, esta también a $0.15, estos a $0.10, miren, $0.10, estos cassettes que son para ponerle alguna auxiliar a sus aparatos viejos, o los que todavía tienen cassette. $0.49, $0.49, este es un auxiliar para ponerle su teléfono en el carro también, a $1.79, y este salió como $0.89, ahorita les muestro el recibo. Ok, ese es para poner, si van utilizando el GPS en el carro, pues está súper bien, se pone ahí donde van los aromas en la ventilación del carro. Y estos para los lentes de contacto, $0.69. Estas que son unas diademas para el pelo, $0.72, me encontré dos, pues creo que es todo lo que haye. Aquí está el recibo, ahí está, las galletas a $0.15, este, $0.59, el enjuague de $0.10, los juguitos a $0.10, las especies agarre 5 a $0.10, el suavitel aquí está, miren, $0.7.16 por los cuatro, el cable, $1.79, los dos para el pelo, el extra jabón $2.99, esos que son tres de estos, $0.49, este era el otro cablecillo, esa cosa, este, y ahí está, miren, el cupón del extra $1.12, y los tres cupones de suavitel de $2, ¿ok? Para que $11.39 más taxis por todo esto, que son películas, especies, galletas, jugos, todo eso, ¿ok? Ahí les voy a dejar el video de lo que grabe en la tienda. Pues bueno, gracias, cuídense y busquen sus clientes, si no están marcados, vayan y escaneen los precios, ¿ok? Bueno, pues gracias, bye.